Tenemos una carta notarial, ¿no? Ahora parece que todo el mundo quiere buscar demandarnos, pero antes de demandarnos deberían de saber bien a qué se van a meter. Hay que saber probar hasta las demandas. Y bueno, esta es una carta notarial que nos manda Guillermo Mendoza Malpartida, el matón, el pegalón. Y él dice en esta carta, donde dice que de seguir difundiendo imágenes que no se ajustan a la verdad, me acusa a mí, a mi reportero y camarógrafo, que todos los fines de semana están por el sur y cuando encuentran hechos de esta naturaleza, que además no solo mi camarógrafo grabó, sino también, como ven, algunos seguridades de las discotecas y otra gente del público, grabó el hecho terrible del que todos los noticieros además han hecho eco, ni siquiera solo mi programa, porque son cosas que no podemos permitir. Y él dice acá en esta carta notarial, que dice que cuando, que se le ve ingresando un vehículo de color negro, la misma que el chofer de dicho vehículo minutos antes había atentado contra mi integridad física al haber arrojado gas con pimienta en el rostro. Si le hubiera arrojado gas pimienta en el rostro, él no estaría así tan sanito, tan limpio, tan lindo. El gas pimienta causa efectos para empezar, hubiera estado medio ciego, hubiera estado medio desmayado, sin poder casi respirar. Y además, mis reporteros, que han estado en ese momento de los hechos, contaron que este señor sale de quicio porque su carro, el carro del taxista, lo choca al carro que venía detrás. Y para evitar que el carro se dé a la fuga al que lo había chocado, este humilde taxista se para y espera que el señor le dé su número de seguro y todo eso. Pero como por ahí, digamos, el camino es incómodo, interrumpió el tránsito. Y este hombre quería salir de ahí. Y lo que hizo fue meterse al carro, tratar de sacar el auto de ahí y ponerlo a un costado, ponerlo en la verma. Como no lo pudo conseguir, comenzó a agredir de esa manera al taxista. Yo no he editado las imágenes. Tengo toda, sin editar todas estas imágenes y creo haberlas puesto tal cual para que la gente se haga una idea de lo que realmente a veces pasa en las calles y en las noches. Y con una persona que además registra varias denuncias en la comisaría, las mismas que hemos mostrado. Así que acá, este señor, me piden esta carta notarial, dice que él dice que le echó el taxista Gas Pimiente en el rostro, lo cual motivó que mi persona no pueda reaccionar naturalmente. Por dicha razón pensé que querían robar mi vehículo, por lo que me acerqué a dicho chofer para pedir la explicación y al ser agredido procedí a actuar en mi legítima defensa, defendiéndome de la agresión sufrida. Nosotros no vemos ahí ningún tipo de agresión, más bien un hombre que no se sabe defender, que deja que él lo estropee, lo golpee, porque en un momento lo saca del carro de un tirón y lo bota contra la vereda del costado, que si hubiera caído mal, que si se hubiera golpeado la cabeza, hubiera podido quedar ahí inerte. Dice, su programa ha editado dichas imágenes como si mi persona estuviera en estado de ebriedad. En algún momento dijimos que podría ser que una persona de pronto salga fuera de sí por el estado, por un estado alcohólico, pero entendemos que no sé si está o no está, pero lo cierto es que parece que es una conducta reiterativa en él. Y no hemos editado ningunas imágenes, no se atreva a seguir cuestionando la integridad de este programa, porque sí nosotros lo defendemos hasta las últimas consecuencias. Y dice, dando entender ante la opinión pública que soy una persona de mal vivir. No he señalado que sea de mal vivir, he dicho que es un matón. Es mi opinión, es lo que me parece. Un matón, un pegalón, un agresor. Dice, solicito que sirva de dejar de difundir imágenes de mi persona con comentarios que atentan mi moral, honor y dignidad. ¿Y qué le decimos al taxista? ¿Qué le decimos al taxista? ¿Cómo al taxista, padre de familia de tres hijos que está en una cama de hospital, ¿cómo le decimos a él, cómo le resarcimos del daño causado, de la humillación causada a su dignidad, a su honor, a su físico y a la integridad de su hogar? ¿Qué le decimos a ese taxista? Además, va a tener que mandar esta carta notarial a varios, no solamente a mi programa, a varios programas de televisión de este canal y también a un noticiero de Latina que tomó mis imágenes dadas por la familia, dadas por nosotros a la familia y las puso, porque esta es una denuncia que de verdad nos atañe a todos como sociedad, porque si así actuamos como sociedad es que hemos perdido ya todo. Entonces, dice, de seguir difundiendo imágenes me veré la necesidad de interponer una demanda por delito de difamación y calumnia. Realmente, todos los ciudadanos están en derecho que si se sienten desafectados por mis opiniones, comentarios o imágenes que difundo acá, tienen el derecho que la Constitución ampara de demandar.